Félix Urróz, habitante de Managua, utiliza todos los días el transporte urbano colectivo y reconoce que sienten ellos mayor inseguridad por robos, por lo que afirma que es esencial que la Policía Nacional incluya en cada bus un agente encubierto ante estos hechos. Tienes que defenderte y esa es legítima defensa, pero aquí los responsables son las autoridades de gobierno. ¿Tendrían que andar en los buses policías encubiertos realmente protegiendo como debe ser? Deberían, deberían como antes, incluso así se tendría que ser, pero como también ahora uno desconfía hasta de los policías. Pues no he sido víctima de algún caso, pero conforme a lo que he visto en las noticias, en las redes sociales, he visto que ha aumentado los robos en los buses y en las calles. Pues lo que trato es ponerme la mochila adelante, creo que es una respuesta típica y hacerme en la parte adelante, no en la parte de atrás, porque siento que ahí es como más peligroso, tenés menos probabilidades de bajarte o cosas así. El exministro de Defensa en Nicaragua, Avil Ramírez, afirmó que la policía perdió su naturaleza de protección a la ciudadanía y la confianza de la misma. Y a veces, la víctima es quien decide tomar la justicia por sus propias manos, por desconfianza en las autoridades. Lo único a lo que se puede llevar aquí es a que la gente haga justicia por su propia mano, que no es lo que se debe de hacer, no es lo correcto. Pero ya hemos visto cómo se han capturado a sujetos cometiendo actos delincuenciales, robos, hurtos, y la población lo golpea, y eso no es la solución a la situación. Lo que hay que hacer es que la policía haga su trabajo. El Ministerio Público, en vez de estar acusando a los sospechosos de ser opositores políticos al gobierno, procesen a esos delincuentes. Esta alarma en los buses se encendió en la población tras el hecho ocurrido este jueves en la mañana, cuando dos supuestos delincuentes acuchillaron al ciudadano Darwin Antonio Benavides Reyes, de 34 años de edad, en el bus que cubre la ruta 111 de Managua. La Policía Nacional ha presentado a los sospechosos del crimen y los define como un hecho por rencillas personales. La Policía Nacional capturó a los autores del crimen Armando José Mendieta Quesada y Francisco Antonio Mendieta Quesada, quienes registran antecedentes de robo con intimidación. Investigadores o policiales ocuparon a los delincuentes un arma cortocunzante, un cuchillo, con manchas de sangre, utilizadas en la Comisión del Hecho y dos armas de fuego artesanales, aptas para el disparo de unidades de municiones para escopeta calibre 12. La población afirma que el movimiento de la ciudad de Managua ya está pues bastante normal en el tema de que muchos ya han entrado a trabajar, por lo que los buses nuevamente están llenos, de manera que esta es la forma en la que ellos deben de subir en un molote de gente y es ahí en donde ellos empiezan ese proceso de tratar de proteger lo que anden de valor. Con imágenes de Héctor Escobar, les informo para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.